Bienvenidos a Promigas. Para nuestra organización es fundamental el cuidado hacia la seguridad, la salud y el ambiente, y por eso queremos compartirles algunas instrucciones para prevenir riesgos o minimizar las consecuencias de posibles incidentes durante su permanencia en este evento. Estas son nuestras recomendaciones en caso de emergencias. Conserve la calma. Identifique las salidas de emergencia y salga inmediatamente sin correr. Evite llevar objetos que dificulten su desplazamiento. En caso de humo, desplácese a ras de piso. Evite devolverse. Ayude a las personas con alguna limitación de salud. En caso de movimiento telúrico, protéjase de caídas de objetos, vidrios y agáchese en posición fetal protegiendo la cabeza. Evacúe las instalaciones solo hasta que cese el movimiento. Esté atento a las instrucciones del líder de evacuación. Diríjase al punto de encuentro establecido. Al caminar, observe las condiciones del piso por donde se desplaza para evitar caídas. Al subir y bajar escaleras, hágalo siempre por la derecha y agárrese del pasamanos. Apoye toda la suela del zapato en el peldaño. Al caminar, evite distraerse con el celular. Respete las señales de advertencia y o precaución. Agradecemos tener en cuenta estas recomendaciones que son por su seguridad y la de todos.